Venezolanos, es triste cómo va a venir fuera del ejército de los bolivianos una fuerza armada de Venezuela, a lo menos generales y coroneles. Eso está mal, debemos respetar, deben hacer respetar la jerarquía militar de las fuerzas armadas y no permitir, ningún extranjero debe venir. ¿Acaso no hay capacidad en Bolivia de los militares? Hay capacidad, yo creo que los militares deben pararse, los cinturones deben amasarse para impedir la llegada de estos militares, compañera periodista, porque yo creo que para reforzar al terrorismo están viniendo el narcotráfico y el terrorismo está llenando, por eso estamos en la injusticia total, hay muertes cada día, hay delincuentes cada día, eso no podemos permitir, compañera, como fundador, hasta mi muerte voy a defender el proyecto político, instrumento político por la soberanía del pueblo. Yo a lo menos con ese pensamiento estoy, porque no podemos permitir ni Cuba, ni Venezuela, ni Evo tampoco en las elecciones, porque ellos son, gracias a nosotros, a las organizaciones sociales, a la Confederación Única de Campesinos, a los interculturales, a la SIDOJ, a CONAMAJ, a la Confederación de Mujeres Bartolina Siza, ha ganado el Evo, como también el Lucho y David. Las organizaciones no deben ser ya de Evo.